Y fíjense que desde este jueves más de 70 centros comerciales cerraron sus puertas para unirse al Día Solidario a fin de reducir la curva de contagios en Puebla. Así lucieron los 74 centros comerciales que hay en Puebla. Vacíos, sin gente, sin compras de última hora previo a la cena de Navidad. Las puertas cerradas, las alarmas activadas, las cortinas abajo. Sin compradores y sin vendedores. Jamás imaginamos que un 24 de diciembre la columna vertebral del comercio navideño iba a verse como espacios fantasma. Esto con el propósito de ayudar a bajar esta curva de contagios que estaba o que está siendo alta y que la idea no es llegar a un cierre total, sino estamos haciendo cierre parcial. Por ello, toda la actividad comercial dentro de las plazas quedó suspendida para este 24 y 25 de diciembre. Conjuntamente con todo lo que implica el comercio de un centro comercial, es decir, restaurantes, ciendas departamentales, lo único que va a poder operar son restaurantes con comida a través de plataformas, bancos, farmacias, consultorios médicos y supermercados, por supuesto, todo lo que es de primera necesidad. Para el director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, Andrés de la Luz, existe un compromiso firme del gobierno y la iniciativa privada por abonar en la desaceleración de la pandemia que azota a México desde marzo de este año. Esperan que los ciudadanos también pongan su granito de arena usando permanentemente el cubrebocas y la sana distancia. Creo que estas medidas están ayudando o pueden ayudar a que podamos seguir operando de manera conjunta y no hacer cierres totales como en la Ciudad de México, que eso sería catastrófico para la economía del Estado. Es así como los centros comerciales de Puebla se han sumado a este día solidario como una muestra de responsabilidad social a fin de contribuir para que la curva de contagios en Puebla por el COVID-19 disminuya. Con imágenes de Alejandro Sánchez, Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa.